Y siempre mandando saludos a nuestra gente de Acacio, ¿no? A la gente de San Marcos, a Mikani, a Chivo. Saludos pues para nuestros amigos de Quilaquila, a nuestros queridos crepus, a Coyoma, Colcha, Panacachi. Saludos a ustedes. Un saludo a esta Vila Circa, para José Carlos Hinojosa. Un saludo a mi estimado. Muy pronto salamos para allá, compita. Una cosita y otra cosita, pica. Una cosita y otra cosita, pica. Quiero que comprendas cariño, puesto que el amor es primero. Quiero que comprendas cariño, puesto que el amor es primero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!